Tengo la ciudad en la cabeza, compañeras y compañeros, pero también la gente en el corazón. Ese es nuestro desafío, gobernar con cabeza y corazón y en este último tramo es donde más esfuerzo necesitamos. Fueron cuatro los periodos que utilizó el PRO. Lo que no hizo en estos cuatro periodos, en estos 16 años, no lo va a hacer ahora, ya lo sabemos. Por eso les tengo que pedir un favor. Que los próximos cuatro días me ayuden a recorrer la ciudad, que hablen con la mayor cantidad de gente posible, que los convenzan a todos, que sean sensibles y pedagógicos, incluso con los que piensan diferente, invitándolos a participar de este proyecto político, social y cultural. Porque dentro de cuatro días vamos a tener la posibilidad de entrar al balotaje en esta ciudad. Les voy a pedir un segundo esfuerzo, que es que me ayuden a recorrer la ciudad las próximas cuatro semanas para ganar las elecciones. Y entonces sí, ahí sí les voy a pedir el esfuerzo mayor, que me acompañen los próximos cuatro años a transformar Buenos Aires, a hacerla humana, a hacerla sustentable, a hacerla feminista, a hacerla socialmente inclusiva y a hacerla ambiciosa. Gracias compañeras y compañeros, a luchar hasta el último día. Gracias Presidente Massa. Nos vemos en la lucha. Gracias. Gracias.